Bienvenido a ICES en Línea, queremos invitarte a que conozcas nuestra oferta académica y continúes superándote. Inscríbete en noviembre de 2021 y obtén una beca del 20% en todas tus colegiaturas, más de un 10% extra de descuento en tu primer mes. Además, tu primera inscripción es gratis. Desafía tus límites, crea nuevas oportunidades. ICES, calidad en educación, a tu alcance.